Quiero presentarles a nuestro maravilloso panel que está conformado por estas cuatro mujeres espectaculares y este caballero que nos acompaña que nos hace el honor también bendito entre las mujeres de acompañarnos el día de hoy es súper importante abrir estos espacios porque sobre todo les da visibilidad les da sentido el ejercicio que ellos hacen que no solamente se queden un trabajo muy de comunidad sino que puedan ellos reflejarse y tener un espacio para ellos visibilizar tenemos una serie de educación ambiental muy animada con los niños enseñándose entre ellos las cosas que aprenden en los talleres de educación ambiental y tratamos de usar de que todo sea como lo más divertido posible para ellos soy una niña que desde muy pequeña aprendí que es el cuidado del medio ambiente aprendí que la educación ambiental y quise transformar un poco mi territorio donde yo vivía empezando a educar a más niños que nosotros estamos trabajando con jóvenes cada vez más intensamente pero es un trabajo que comenzamos en américa latina en el 2017 bajo mi liderazgo estamos apoyando varias organizaciones de jóvenes porque los jóvenes están liderando la conversación ambiental y tratando de hacer transformaciones importantes la importancia de estos espacios es que construimos con educación y resiliencia cuando uno piensa en educación ambiental siempre piensa pues por supuesto en los niños y en los jóvenes es esto les mueve les les apasiona o sea no es difícil como involucrar a un grupo de jóvenes en la defensa de una quebrada en recoger residuos en lo que sea ellos eso les gusta porque sienten que están generando algún cambio me siento muy feliz de ser parte de un grupo de personas que están aquí en cali comprometidas con el medio ambiente y demostrándole al mundo entero que los colombianos si queremos un futuro mejor pero eso fue muy enriquecedora pude conocer a diferentes personas en el ámbito de educación ambiental profesores de tns de otras organizaciones en el cual trabajo con niños y adolescentes y tienen un trabajo en sus territorios en la cual puedo yo llevarme parte de su conocimiento a mi territorio y empezar a trabajar junto a esta infancia de esta juventud esta experiencia pues para mí el tema de los jóvenes siempre me parece súper inspiracional creo que están moviendo la conversación desde hace ya varios años los niños niñas jóvenes y adolescentes estén en estos espacios como líderes que nos hagan parte de estos procesos y que se tomen las banderas del desarrollo y de la conservación de nuestro planeta